Saluda Boca, saluda, si con Jormann Campuzano como eje, Salvio y Villalobin Y en el pase por un camino interno para el Toto Salvio, Barre con todo y recupera Campuzano para Bufarini, la velocidad supersónica del Toto Salvia Lo marca Cartagena, Wilder, aténdolo al morro Cartagena, entrega cortito para Mansur, falta de Cartagena, lo derriba a Campuzano Viene para Franco Soldano, despeja Herrera, toma Wilder, Cartagena, responde el tomba Toca corto para Agustín Mansur, este para Andrada, abrió por la izquierda para Cartagena Se junta con el flaco Anlenin y se lo ve para Andrada, la baja con el pecho El morro García, córner para Boca, despega a Junior Paul Fernández que lo ve a Tevez Cuando hace el movimiento en diagonal Flaco, ahí va la Anís, Campuzano desde atrás, roba de frente Exactamente, Boca va a jugar el próximo 3 de marzo En Caracas frente al conjunto local Cartagena, a la Anís, entrega mal Soldano, la trata de defender, cae Cartagena lucha Tocó relatar Subir la pelota y después propone Para Alanís, otra vez viene para Cartagena El mediocampista, entrega para Guillermo Fernández Roba Cartagena, Bufarini, Salvio, Bufarini, espera Tevez, Cartagena Al ampliar, ponerse en el área propia o la de enfrente Aquí tiene que jugar dos contenciones Bruneta más suelto Juega otra vez con Ferrari Wilder Cartagena Bien, y por ese golpe Amonesta la Molina A El Incaico Cartagena Que va averiado Schorman Campano Terminó el gol del empate Y aquí va Guillermo Matías Fernández La pierde ante Cartagena Allí va Godé Cruz Marca Campuzano Con las palmas para abajo le pedía tranquilidad a todos sus compañeros Junior Alonso en Caravilla Va por el medio Villa Topetazo de Herrera Después se enfrenta Alonso Saca Izquierdos Pebrano Allí va Tevez Llega Capaldo Buena marca de Cartagena Nico Capaldo Toca para Tevez Deja correr para Soldano Escapó de Cartagena Ahí falta Hay una sujeción de Cartagena Acá en el círculo Ingresamos en el tramo de partido En el que aboca por promedio Machope Ávila Cancha Ávila Busca ángulo de disparo Paul Le mete el codo Cartagena en el rato Le va a pegar Mauro Zarate Uff Acaba de salvarse de la expulsión Con el brazo arriba Tranquilamente Podría habrá Un saludo Carnad狂 Continúa Y Estre Obro Sé to Continúa Gracias.